¡Vamos! Violentos incidentes se registraron esta tarde en Cerrillos. En Avenida Llorrazuris con Rosa Ester, manifestantes pusieron barricadas y lanzaron objetos contundentes a carabineros. A metros la policía custodiaba la entrega de cajas de alimentos, incidentes que dejaron a cinco antisociales detenidos. Comenzaron a manifestarse violentamente, lanzando elementos contundentes y atacando al personal de carabineros. Por lo tanto, fue necesario pedir el apoyo e intervención de la Prefectura COP para poder restablecer el orden público acá en el sector. Pero lo más grave lo reflejan estas imágenes. En ellas se puede apreciar el uso de un arma de fuego. Uno de los protagonistas de esta secuencia dispara y una de esas balas impactó en el brazo izquierdo de un carabinero. El cabo Enzo Gallardo debió ser trasladado de urgencia y se encuentra estable en el hospital de la institución. Se encuentra bien dentro de la gravedad, está siendo sometido a exámenes, está con su familia, con su esposa. Le hemos entregado todo el apoyo, todo el respaldo de la institución. Y también muy afectado porque ciertamente estas cosas uno no las espera. Al lugar también se dirigió el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, quien rechazó el actuar de los cerrillanos que atacaron a la policía local. Es un acto absolutamente repudiable y absolutamente cobarde el atacar a carabineros y especialmente con armas de fuego. Atacar hoy día a carabineros no solo es un grave delito, es atacar a quienes están arriesgando sus vidas por cuidar nuestras vidas. Se puede entender que la comunidad quiera manifestarse, se puede entender que falta coordinación, falta comunicación, y estamos tratando de ser un puente para poder hacer llegar todas las inquietudes de la comunidad. Pero cosas muy distintas, ¿cierto? Cuando un delincuente toma la decisión de disparar a la policía, en este caso a carabineros. Imágenes aéreas registraron los desórdenes en la zona surponiente de la capital, las cuales se utilizarán para identificar al autor del disparo. Vamos a hacer lo humanamente posible, vamos a hacer todo lo que está a nuestro alcance para que esta persona que atacó a un carabinero sea puesto a disposición de la justicia. Hay imágenes, hay evidencia, y esperamos cuanto antes poder dar con el paradero a esta persona para que reciba todo el rigor de la ley. El origen de las manifestaciones responderían a la falta de alimentos e insumos en la comuna, la que han intentado solventar desde la municipalidad, incluso solicitando ayuda a empresas privadas. Yo entiendo el clamor ciudadano, sin embargo, por ningún motivo puedo aceptar, porque no está bien, no se hace que se dispare a las fuerzas policiales, que se use la violencia como se usó hoy día, hiriendo a un funcionario policial. Violencia que hoy dejó un carabinero herido a bala, pero sin riesgo vital en nuevos incidentes en medio de la pandemia.